... Mucha conmoción, mucho dolor, fue una de las grandes personalidades de la política, no solo chilena, latinoamericana, en las últimas décadas, yo diría, en la historia contemporánea, estuvo presente en cada uno de los sitios políticos más importantes de nuestra vida republicana, con sus luces y sus sombras, él fue Ministro de Relaciones Exteriores del presidente Frei Montalva, a los seis años, ciertamente el más grande Ministro de Relaciones Exteriores que ha tenido nuestro país en su historia contemporánea, luchó contra la dictadura durante 17 años, fundó la Alianza Democrática, fue presidente del Partido Demócrata Cristiano y fue un factor fundamental de la transición a la democracia, como presidente del Senado, justamente de esta institución que lo cobijó y a la que él prestigió durante sus años, ¿no es cierto?, en el Senado. Estamos todos muy tristes por el fallecimiento de don Gabriel Valdés Subercazó, él fue un hombre que prestó grandes servicios a su país desde los tiempos que trabajó para la compañía Cero del Pacífico, yo lo conocí como profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, fui alumno de él, luego, en fin, todos sabemos cuál ha sido su camino político, pienso que pudo haber sido presidente de Chile y habría sido un buen presidente de nuestro país. Pienso que el Congreso y el país sigue de duelo, porque la tragedia aérea de Juan Fernández se une ahora a la muerte de un hombre notable en la política chilena, como lo fue Gabriel Valdés. Gabriel Valdés fue un hombre de una calidad política como aquella que todos aspiramos a alcanzar, fue un caballero de la política, un verdadero estadista. Yo creo que él hizo una contribución decisiva a un momento en que había inmovilismo político a lanzar a la entonces oposición en el periodo 82-83, cuando él asumió la presidencia de la democracia cristiana, a regruparse y a lanzar una propuesta que permitió a la postre recuperar la democracia en el año 88-89. Valdés apoyó el movimiento de las protestas nacionales, fue capaz de impulsar un proceso político que desembocó en lo que hoy día tenemos, un país justo, libre y democrático. Yo conocí a Gabriel Valdés siendo muy joven en mi casa, yo tenía unos 15 años, así que lo vi en la primera y segunda campaña de mi padre, lo vi en sus seis años como canciller, lo vi después cuando viajó y fue director del PNUD en Naciones Unidas, después vuelve al año 82, poco tiempo después de la muerte de mi padre, y ahí lo vivimos y compartimos toda la recuperación democrática de Chile, jugó un rol fundamental. Es costumbre, y así lo dijo con lucidez Lucía, que las memorias contengan hechos y circunstancias históricas que tengan precisión en el tiempo y en el lugar. Por lo tanto, se basan en documentación objetiva. Sin embargo, yo creo que la objetividad es una actitud venenosa, pues destruye el sentimiento, que es la expresión de la libertad. Y a su vez la libertad es el más grande de los dones que Dios nos ha regalado. Por ello estas páginas extraen una parte de mis recuerdos, con la impresión, con la impresión de lo que vi, sentí, soñé y escuché una larga vida donde recibí valores que venían de un ejemplo de una familia característica muy original, muy especial, donde los valores superiores realmente tenían supremacía. Fue un ministro de las Naciones, subsecretario de Naciones Unidas, me tocó organizar la Alianza Democrática de los Partidos Democráticos. Eso me llevó a dos veces a malolientes cárceles Santillina, de los cuales tengo un recuerdo que trato de repetir en el libro. Mi felicidad no terminó. Después de un tropezón político que vi, que fue notablemente repartido y que cuyos detalles pueden leerlo en internet. Fui presidente del Senado y finalmente, por gracia de la actual presidenta, embajadora en Roma, que era una ambición secreta que tenía. Ella lo descubrió porque es muy inteligente. Mi felicidad ha estado iluminada en mi matrimonio con la más hermosa, cantante e inteligente Viña Marina, que me ha dado tres hijos. Cada uno es una flor. Es una flor de excepción que han vivido en un hermoso jardín. ¿Cómo no recordar mi época de estudios? Después, junto a Silvia en París. Ciudad que crea la atracción permanente, como también los diez años en que disfruté la excitante Nueva York. Varias veces visité Jerusalén, la santificante, con todos los territorios sagrados. Jamás olvidaré a Tokio, ciudad perfecta, ni a las distintas ciudades de Oriente, de África y de América Latina, en su interior y exterior. Pero sobre todo, después de viajar por el mundo durante diez años, para eso me pagaban, para eso me contrataron. La ciudad que me ha emocionado siempre es Roma. No sólo porque la viví de niño. La he pensado, la he querido como la madre de la historia. La fuente conservadora del espíritu y la cuna de mis grandes ilusiones. Pero a estas alturas, y mirando mi pasado, me convenzo que debía haberme quedado siempre en Chile. Porque el Chile es querible. Y además, me habría quedado siempre en una isla que mi nieta Catalina llamó Cocuyén, en Mapuntún, Mapuntún, quiere decir agua de luna, nombre precioso, que nos enamoró a toda la familia. Así, me recuerdo sentado en el borde bajo un enorme coigüe, mirando el paso silencioso de las profundas aguas del río Cruces. Si quiere que sea verídico y a esta altura de la vida estoy obligado a hacerlo. Roma y Valdivia son las ciudades donde sí, sí vale la pena vivir. Por cierto, que en este recuerdo incluyo a los grandes valores chilenos como Pablo Neruda, Gabriela Mistral, creo que a Pablo Neruda lo vi la última vez junto con Jorge en París. A Gabriela Mistral que tuvo la bondad de vivir en mi casa bastante tiempo. A Claudio Rau, cuya historia también está en el libro, Nemesio Antunes, hace mucha falta gran artista. Pero por encima de todos ellos guardo con emoción el recuerdo de Eduardo Frei Montalva que desde el año 1934 fue mi amigo y que hasta el día de hoy en mi guía en muchos aspectos no tiene competidor como un personaje histórico para el que habla. Solo me resta repetir lo que dije en un momento muy difícil. Ante mucha gente en Chile ahora es cuando. Muchas gracias. Gracias.